Una vez, de una. Ya. Sí. No, primeramente, démosle las dobles que en A.S. Al que no la da, cualquiera merece. Al que multiplica el pan, desde el 27. Y no es cuestión de hablar, ni de perdonar. Si con esto la mujer se convierte en la cabeza del hogar. Como niños adoptar, aceptar el bien, rejecer el mal. ¿Y qué se espera? En donde nosotros los pobres vivimos. La cita de cartón y de madera. ¿Y qué se espera? En donde embarazo y marynguita. Chiquitiga. Viene a los 15 años, llega. Como guardias el tamaño de tu billetera. Esto es la nueva era. Y mi padre me decía, consumir tu madre. Invalórala porque ella vale. No soy tan bien con tus amigos. Que pase lo que pase, ella siempre está contigo a usted. ¿Quién te parió a ti? Que te cambié de España. Él cuando está así, chiqui. Yo te enseño a querer. Yo te enseño a abrazar. A ella que te pregunta si quieres comer. No te se preocupa. No te saludes. Todos los malos que hiciste, te los perdonó. Chiquitiga. Sofra. Chiquitiga. 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 Chiquitiga.